Hoy es un día de una enorme, enorme alegría. Enorme alegría porque las cosas van marchando con la salud de la Presidenta. Pero también en esta reunión de vecinas y vecinos, de sus dirigentes, es una noche para la reflexión. Hoy nos decía Eduardo, nos contaba todo lo que transcurrió en estas dos localidades desde el año 2003. También nos recordaba lo que pasaba antes en Córdoba. Ustedes saben bien que no es muy distinto a lo que sucedía en la República Argentina. Cristina, ustedes saben bien que antes de la llegada de Néstor Kirchner, antes de los esfuerzos de Cristina, era muy difícil encontrar los cascos amarillos de los trabajadores llenos de orgullo al lado de la tarea realizada. Antes de la llegada de Néstor y de Cristina, era imposible encontrar a los jóvenes llenos de entusiasmo acompañando a sus vecinos en todos los momentos de la vida. Antes de la llegada de Néstor y Cristina, ¿Quién iba a pensar que la rectora de una universidad de 400 años, no la rectora, sino la orgullosa universidad, iba a estar formando parte con mucho orgullo de una fuerza política poniendo la cara y el cuerpo? ¿Quién iba a pensar que un joven, Martín, iba a alzar la bandera de los derechos humanos para esta verdadera transformación del país? ¿Y saben por qué? No tiene que ver ni con la casualidad, no tiene que ver con las cuestiones externas, tiene que ver con que un hombre, Néstor Kirchner, y una mujer, Cristina Fernández de Kirchner, les importa más su país que su propia vida, con eso tiene que ver. Gracias. Néstor Kirchner,